El fuerte pedido que le hizo Jay a su familia desde España, no me. El caso Jay Mammon sigue despertando polémicas y sobre todo con el viaje que realizó el acusado a España luego de que se conociera la denuncia por abuso sexual. El ex conductor de la peña de Morphe, brindó antes de tomar la decisión de viajar. Dos entrevistas primero con Jorge Rial y luego con Baby Echekopar. La noticia del viaje sorprendió y en socios del espectáculo, la panelista Mariana Abrey comentó y admitió que habló con Jay Mammon. Le escribí a Jay para hacerle algunas consultas referidas a la nota de Lucas Benvenuto y también por estos diferentes nombres de distintos abogados que aparecieron desde la semana pasada hasta el día de hoy, comenzó la panelista. Luego comentó que es lo que le respondió Mammon, hola Mariana que haces, yo en España tratando que mi cabeza esté en otro lado. Pero sé que es difícil despejarla. Aún no tomé ninguna decisión, fue la primera respuesta que dio Jay Mammon. Mariana Abrey, le preguntó sobre los abogados y el actor no tardó en contestarle que quiere que siga siendo burlando quien lo defienda. Ahora, Burlando fue abogado defensor en su momento y ahora. En este caso sería abogado según sus deseos. Lo que Jay quisiera es que Burlando sea quien me defienda y me represente a mí como quiere llante. Fueron las palabras textuales de quien ahora se encuentra en España. Durante la conversación con la panelista de socios del espectáculo, Jay Mammon aprovechó para enviarle un mensaje a su familia. Que se encuentra en el país. Allí dejó bien claros sus deseos y qué es lo que quiere. Luego de consultarte el tema del abogado y de que él sigue teniendo el deseo de que Fernando Burlando sea quien lo represente. Mariana comentó el pedido que le hizo Mammon a sus familiares. Le pido a mi familia por favor que no me mande nada. Te juro no quiero ahora pensar en nada, fue el mensaje que respondió el acusado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.